El crimen de Perpiñán viene de unos materiales que yo tenía de mi época de escritor en el caso, de periodista en el caso. Ocurrió en la época esta que yo estaba trabajando allí, el año 70-71. Y tuve que escribir de él, no directamente, yo no fui allí, fue el corresponsal en Barcelona, Mariano Boix, el que escribía, pero sí, a raíz de que Juan López huyó de la cárcel, tuve que escribir yo dos o tres números sobre ello y era un tema que conocía bien. No hay mucha repercusión, o sea, es un caso que no tuvo ninguna repercusión, no aparece en ningún sitio, en libros, ni se ha comentado más que en el momento que ocurrió, entre otras cosas, pues porque no había crimen, porque no hubo crimen, fue un crimen fallido, pero vamos, suficiente, quizás en los que los preparativos del crimen son impresionantes, o sea, mucho más que en ningún otro de los capítulos, quizás. El personaje, no sé si se puede decir, pero se llamaba Juan López y su mujer también se apellaba López, los auténticos, para entendernos, que de ahí viene el guiño de Antonio Muñoz Muñoz, que era, efectivamente, digamos, que emigraron a Barcelona, este a Barcelona, y de Barcelona a Perpiñán. Bueno, no es que emigraron a Perpiñán, la mujer era de, me parece que era andaluza, y emigró a Barcelona, ahí conoce al personaje Antonio Muñoz, y a partir de ahí se van a Perpiñán. Juan López nace en Barcelona, cuando tiene 22 años conoce a una chica que tiene 15, jovencísima, entonces los padres de ella no quieren saber nada de la relación esta, un tipo de 22 años con su hija de 15, una niña casi, entonces coge el tío y se la lleva fuera de España, entonces se van a Francia, se van a Francia, se van a Perpiñán, y allí el tío pues empieza a ganarse la vida con una dureza tremenda, como la mayor parte de españoles que llegaban allí. Entonces, incluso son bastante sensatos, no tienen hijos, esperan a tener un poco asentado la situación allí, viven con los otros emigrantes y tal, hasta que entonces cuando llevan cuatro años allí tienen el primer hijo. El caso real, yo lo había leído en el caso y en periódicos y eso, pero yo me guío un poco por lo que el guión indicaba, el guión es de Pérez Merinero y de Pedro Costa mismo, y curiosamente de Pérez Merinero he hecho varias películas, diferentes que ya me lo conozco como si lo hubiera parido, porque él es un personaje que crea unos personajes que son muy fuertes y muy primarios, de alguna manera, y me dejé guiar por el guión. Es decir, al asesino auténtico o inductor de asesinato no lo conozco, evidentemente, pero el del personaje del guión es un ser absolutamente abyecto y sin redención. ¿A quién se le ocurría venir a Francia sin papeles, sin contrato de trabajo, sin nada? Desde luego. Era dar constancia de alguna etapa, que eran los años 70, porque no se había tocado, la inmigración, que fue fundamental en la historia de este país, la afluencia masiva de trabajadores españoles, Alemania, Francia, en fin, a toda Europa. Estaba reflejado por parte de ella en la chica Josette, el personaje de Italia, Josette Gijón, es una chica que viene de Argelia, es nacida en la Argelia, pero sí hija de españoles, porque emigrantes en Argelia que tenían que abandonar con la revolución argelina. Este tipo, efectivamente, trabajaba en una fábrica de muñecas, pero lo curioso de este personaje es que era un tío que su vida, toda su vida, yo creo que estuvo siempre rodeado de mujeres. Es decir, las mujeres que giraban en torno suyo eran, por una parte, su madre, que la tenía en una residencia en Barcelona, por otra parte, su mujer, y por otra parte, las amantes que tenían en la fábrica de muñecas. Pues es que, además, todas las empleadas de la fábrica de muñecas, todas eran mujeres. ¿Y qué se hacían allí? Muñecas y no muñecos. O sea, es decir, es como la presencia femenina entró en su vida, la ocupó, y a partir de ahí es que era incapaz ya de desprenderse de ella. Y sobre todo estaba por encima de ello el que, como trama, me parecía apasionante. La historia esta de construir un personaje con el cinismo de este Juan López, que es que parece un personaje de estos de Jim Thompson, ¿no? O sea, esta frialdad, está de alguna forma construido así, en primera persona todavía, que aumenta más el cinismo de él. Luego la extraordinaria Itana Ángel Gijón, que es la tan angelical y tan buena persona y tal, pero que como el proceso este la endurece hasta llegarla a convertir en una asesina, una asesina frustrada, pero asesina. Es un sádico, un machista, bueno, yo creo que no tiene esa relación de ninguna especie. Y así lo hicimos cuando lo relamos, ¿no? Es decir, siempre dando esta especie de mezcla que tiene este personaje para seducir a la chica jovencita, que evidentemente es una trepa y una ambiciosa. Él es una persona que ha llegado a jefe de personal inmigrante en un país extranjero como Francia. Son esos pequeños burgueses un poco de esa moral relajada un poco y un poco sorprendente también su manera de actuar. Ejercía mucho lo del derecho de pernada con todas las chicas que había allí obreras, que le gustaban lógicamente y que le apetecían, y a todas le solía hacer fotos con muñecas. Como mezclaba ahí una historia rara, como por una parte buscar el morbo de la sexualidad y de la mujer, pero que también estuviera con la muñeca como disculpa, como si estuviera promocionando algo. Cuando el tío se marcha a Barcelona, que el crimen es entre un viernes y un sábado, el tío por la mañana lleva a la mujer a la compañía de seguros donde tenía un seguro de vida, hace aumentar la cantidad de 5.000 francos de indemnización a 50.000 francos, y el doble en caso de accidente. Claro, curiosamente después la mujer tenía que haber muerto de un accidente cayendo en la escalera, claro, hubiera sido, nadie hubiera creído la historia de esto, se imagino que no habría tardado nada en hacerlo. Y luego la responsabilidad de esta muchacha, una muchacha de buen corazón, una muchacha normal, en la que ya la vez que ella intenta suicidarse la salva ella, que es tremendo. Y luego cuando la mujer está mal y no puede atender a los hijos, ella atiende a la mujer enferma. El juicio fue muy rápido, porque esto, la historia es, se conocieron en el año 69, y durante dos años estuvieron diamantes, y hasta que planearon el crimen el 30 de abril del año 71, que esto es muy importante, se cometió en el año 71, de hecho cuando ellos van a ver el cine van a ver El conformista de Bernardo Bertolucci, es una película del 70, y está puesta a puesta para marcar, los cinéfilos y tal, para marcar la época exacta en la que ocurría aquello, ¿no? Años 71, el 30 de abril. El caso fue muy rápido, porque es que el mismo 30 de abril, al amanecer, ya la policía, ya tenía la confesión del personaje de Aitana, ya había contado absolutamente todo. Era tan fácil como coger a este hombre, Antonio Muñoz, llevarla a la comisaría, y cómo está en la película. Evidentemente, yo supongo que el personaje real tendría, como todas las personas humanas, tendría, digamos, una redención superior. En el caso del guión, no. El guión era sin redención absoluta, salvo lo que ha dicho de la ignorancia, ¿no? Pero, vamos, a él no lo he conocido, ni a ella tampoco, y espero que no se lo tomen a mal, quiero decirte, porque si su caso tenía alguna redención, también es una ejemplarización, ¿no?, del mundo, ¿no? A él se le condenó a 10 años, y a ella de reclusión, y a ella a 5. Yo cuando tuve los papeles de cómo fue el crimen y tal, bueno, pues localizando, pues fuimos a Perpiñán realmente, a ver dónde vivía este hombre, la casa de este tipo como era, y era una pequeña casita, una de casitas adosadas, de esas inglesas, pero muchísimo más pequeñas, de dos plantas, y llegué a ver por fuera exactamente cómo era la casa de esta familia, una casa bastante pequeña, y el garaje, de hecho, me parece que no tenía garaje, el coche lo dejaba en la casa, o sea que algo hubo que reinventar. Tuvimos que también subir un poco más de categoría social a la familia, porque eran más niños, eran más, y él vestirle con mejores ropas, bueno, esto es algo también muy cinematográfico, ¿no? Pero para hacer que pertenecía ya, él sobre todo quería pertenecer a esta pequeña burguesía, ¿no?, que era el quiero y no puedo de la época. Y sí, el que se escapó de la cárcel, que esto no está, claro, en la película, es muy curiosa la evasión de la cárcel, porque la cárcel de Perpiñán tampoco debía tener mucha seguridad, pero se escapan cuatro tíos de la cárcel y él se escapa con un personaje que luego sería muy conocido, que es un muchacho catalán, Oriol Solés Ugrañes, que era un anarquista catalán del Grupo de los Mil, el Movimiento Ibérico de Liberación, el grupo en el que estaba Salvador Puchantí, que le mataron en el año 73, y entonces este Oriol Solés Ugrañes, que lo habían detenido en Francia, pues por tenencia de armas, así, estuvo muy poco tiempo, y en la cárcel se escapó, que aparece con él en las fotografías cuando les encuentran, porque Juan López va avergonzado, cabizbajo, y el otro está encantado, el Oriol Solés gritando, ¡hacerme más fotos, sacarme en los periódicos! Y Oriol Solés Ugrañes entonces fue encarcelado en España cuando volvió a raíz de todo el tema de Puchantí y entonces fue enviado a la cárcel de Segovia y él es uno de los protagonistas de la fuga de Segovia y es la víctima de la fuga de Segovia, o sea, muere, fue el preso que murió cuando estaba a punto de llegar a Francia, lo mató la Guardia Civil. Yo vi la casa por fuera, no quise entrar dentro, ni quise preguntar tampoco a los vecinos, no me parecía... Pero lo que sí que me pude enterar después es que los personajes, vamos, los protagonistas reales de este crimen frustrado, se habían ido de Perpiñán, ya no vivían allí, vivían allí los hijos, los hijos sí que vivían en Perpiñán, no querían saber absolutamente nada del tema, el padre se había ido creo que a Barcelona, no sé si a Barcelona o a Murcia, vivía en Murcia, y ella me parece que se había ido a Francia. Y supongo que un día a lo mejor voy por Murcia y me reconoce y dice, oiga, pájaro, venga pa' acá. Yo no era tan malo.